¡Ay! ¡A ver, Alfonso! ¿Aplausos, la corra? ¡Oh! Sí Déjenme llorar Porque estoy herido Quien en este mundo ha llorado nunca Por algún motivo Déjenme llorar Como llora mi hijo Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido Quien me la robó No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mi labio Alguien regresó Y mi amor lo oído Para convencerla Que ya se entregó Por algún motivo Quien me la robó No sabría decirlo No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mi amor lo oído Tuvo mi labio Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño